Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien el día de hoy. Quiero compartirles una información que yo sé que les va a servir mucho acerca de esta bellísima planta conocida como calancho de flor o blosfediana. Y bueno amigos, sin más que decir, vamos con el video. Quiero compartirles unos daticos acerca de su cuidado, reproducción, riego, iluminación, tipo de clima ideal para ella y muchas más otras cositas. Si te gustaría aprender, no olvides ver este video hasta el final. Es una planta que necesita de mucha luz para crecer adecuadamente, por lo tanto se le recomienda colocarla en una zona muy luminosa, preferiblemente que tenga muy buena luz solar indirecta, para evitar que sus hojas puedan quemarse con el sol. Con 3 horas a 4 horas diarias de iluminación es más que suficiente para esta planta. La flor de esta planta dura desde que está en botones hasta que florece varias semanas o meses, siempre dependiendo de los cuidados que se reciban. Como pueden apreciar en este tono blanco, estos que son como bolitas, son botones que apenas están empezando a abrir y así abre ya completamente esta planta. A ese color blanco todavía le falta abrir. Cuando abra completamente va a estar como esta de color naranja, que está súper llena de flores. Vamos a resolver un poco las dudas acerca de esta increíble planta. Vamos a empezar con cómo hacer que florezca un calancho de flor. Bueno, consiste en darle unas horas determinadas de luz y otras de oscuridad. Se debe realizar por varias semanas hasta que empiecen a salir los primeros botones florales o capullos. Después se deja en exterior hasta que florezca la planta. ¿Cómo se reproduce o se propaga el calanchoe? Esta planta normalmente se reproduce por esquejes y semillas. Otra pregunta que vamos a resolver es si esta planta se puede propagar esquejes en agua. Bueno, es posiblemente que se pueda, pero es arriesgado, ya que las raíces de esta planta son muy sensibles a la humedad durante periodos prolongados. Lo ideal sería propagarla en sustrato. ¿Cómo se debe podar la planta de calanchoe? Siempre se deben esterilizar bien las tijeras de jardinería o tijeras con las que usamos para cortar papel. Hacer manualidades de igual manera sirven si tienen buen filo para que el corte sea recto y limpio. Como les decía, se deben esterilizar bien las tijeras con calor o alcohol o también con hipoclorito o cloro. Aquí en Colombia es conocido como cloro. Recuerden amigos que después de aplicar este producto o esterilizar, se debe limpiar bien las tijeras con agua y secar bien para poder empezar a realizar los cortes para propagación. Luego se procede a realizar el corte de tallos florales secos y hojas secas. Esta poda permite a la planta que concentre su energía en un nuevo crecimiento saludable. Amigos, deben tener en cuenta que existen también muchas especies de calanchoe. Todas se caracterizan por tener su gran resistencia a los cambios de clima, que tienen un fácil cuidado. La ubicación perfecta para esta planta siempre son sitios muy bien iluminados. Les gustan mucho los lugares soleados en la mañana que no es tan fuerte el sol. La temperatura ideal para esta planta es entre 16 a 21 grados centígrados. El riego de esta planta se recomienda que sea moderado. Siempre se debe dejar secar la capa superficial de la tierra o sustrato entre riegos. Yo la verdad es que hago el riego una o dos veces por semana en mi clima. Recuerden amigos que estoy en Colombia. Y el clima es más o menos en el Valle del Cauca, en Palmira, de unos 30 grados centígrados. Estas plantas desde que las traje siempre las ubico a que reciban horas de sol en la mañana. Y ya el resto del día las ubico en un sitio bajo un árbol donde les da luz ultra semisombra. Esta planta amigos se recomienda también fertilizarla cada mes o cada tres meses con abonos para hojas y flores. Recuerden que eso va en el sustrato. Es una planta perteneciente a la familia Las Crasuláceas. Es endémica también de Madagascar. Recuerden que sus hojas carnosas actúan como una reserva de agua, aportándole una gran resistencia ante las sequías. Esta hermosa planta es perfecta para principiantes en la jardinería si se siguen los cuidados adecuadamente. Esta planta es de crecimiento lento, no alcanza demasiada altura, aproximadamente 30 a 40 centímetros. También esta planta viene en diferentes tonalidades, colores como el rojo, el fucsia, el rosado, el amarillo, el blanco, el naranja, el salmón. Y viene también en dos tipos de pétalo, tanto flor sencilla como flor doble. Quiero enseñarles un poco más de cerca cada uno de los colores que tengo acá en este momento de pétalo doble. Digan amigos si no es una belleza esta planta y le dura bastante la flor desde que es botón hasta que abre, hasta que abre completamente. Hay unas que no han abierto completamente, ahí se ven que todavía están los botoncitos y no están tan tupidas en flores. Miren qué bonito tono de rosado. Este también le falta abrir. Miren este otro color, es como un fucsia más oscuro. Súper lindo. Por acá hay otro blanco que también le falta abrir. Miren esta tonalidad de fucsia. Son hermosos completamente todos. Y yo los he traído de diferentes. Yo siempre que voy a comprar de esta planta para el negocio, trato de traer pétalo doble y pétalo sencillo y de todos los colores que hayan. Esta planta amigos quiero contarles que es una planta que no resiste mucho el frío. Puede tolerar como mínimo los 10 grados centígrados, pero por debajo de esa temperatura sí sufre bastante. Al tratarse de una planta crasa con sus propias reservas de agua en las hojas, esta planta no requiere tanto riego como ya les he mencionado. El sustrato que debe llevar esta planta para que se dé perfectamente se recomienda que sea suelto, nutrido y con buen drenaje para evitar los encharcamientos a la hora de los riegos. Se puede utilizar una mezcla de fibra de coco con cascarilla de arroz y poca tierra o únicamente fibra de coco con cascarilla, como quiero enseñarles por acá en una de las plantas que tengo. Miren, está sembrada en matera y ahí se puede alcanzar a apreciar la fibra, que es más delgadita, y la cascarilla de arroz, que son como unos palitos amarillos. Todas las plantas de calanchoe, cada vez que las compramos a los proveedores mayoristas, vienen así en ese tipo de sustrato. Es un sustrato muy sueltico, vamos a ver si les puedo enseñar un poco más. Miren, es corteza de coco y cascarilla de arroz. Y estas plantas quedan súper livianitas con el sustrato así. La maceta o matera, donde siembra estas plantas, deben tener buenos orificios de drenaje. Más o menos ya les enseño cómo deben tener los huequitos. Miren, este por lo menos tiene varios huecos en el centro y a los lados. Y como pueden ver ahí, les han salido ya las raíces de esta planta. Me ha pasado que cuando riego esta planta, el sustrato es tan suelto que el riego pasa rápidamente. O sea, no se queda retenido en el sustrato. Recuerden amigos que si les gustó este video, apóyeme con un me gusta. Déjame tu comentario, haciéndome saber cuál fue tu color favorito. O si prefieres los calanchoes de pétalo doble, como todos estos que te acabo de enseñar hace un rato. O prefieres los calanchoes de pétalo sencillo, que les estaré dejando en pantalla al lado derecho. Me gustaría que compartas este video. Si piensas que alguna amistad familiar le serviría de gran ayuda. Si tiene este tipo de plantas o le gustaría tener en algún momento. Recuerda también suscribirte a mi canal para seguir recibiendo información de plantas todas las semanas. Y si eres nuevo en mi canal, te invito a que te des también una pasadita por mis videos anteriores. Donde cada día podrás aprender cosas que tal vez no conocías del mundo plantil. Estas plantas además de ser hermosas, también atraen mucho a las ajitas polinizadoras.